Bienvenidos a una edición más de MyArlington TV News en Español, les saluda con mucho gusto Cynthia Lemus. Si no pudo atender a la sesión informativa para las clases de inglés gratis de la Biblioteca Pública de Arlington, no se preocupe, porque este sábado 16 de julio a las 9 y media de la mañana habrá otra sesión en la Biblioteca del Centro. Estas clases son abiertas para todos los residentes del Condado Tarrant. Se les evaluará para saber en qué nivel de inglés están y así poderlos ubicar en el que más le convenga. Por favor asista, lo único que debe llevar es un documento de identidad, por ejemplo, una matrícula consular, pasaporte de su país. Queremos recordarle que si llama al Centro de Emergencias 911 es importante que no cuelgue cuando suena ocupado o le sale una grabación. En nuestro episodio de Ask Carlinton le aclaramos algunas dudas sobre el Centro de Emergencias. Puede ver el episodio de nuestro canal de YouTube. El canal les ha ayudado mucho a la comunidad. Siempre tienen muchos eventos comunitarios. Durante todo el año podemos ver muchos eventos comunitarios para ayudar a las familias, a los hispanos y pues así en familia, familias ayudando a familias. La familia Canales celebra un triunfo más con la inauguración de su nueva y más grande ubicación en Arlington. Gracias al arduo trabajo por más de 19 años y el apoyo de la comunidad pudieron lograr el sueño de abrir Canales Furniture Legacy, un local de más de 250 mil pies cuadrados y que ahora está al servicio de todos sus clientes. Muchas felicidades por este logro y por seguir apoyando a la comunidad de Arlington. Hasta aquí la información que tengo excelente fin de semana.